Yo siempre estoy bien, que pare de dudar en el Facebook ¿No ves ahí que en la foto sonrío? Hostia, ¿no ves que en la foto sonrío? No, te voy a poner una foto de cuando lloro Ay, de foto de perfil Puma, toma Ese soy yo El de la foto de perfil Que miras ahí Andrés No, es que vemos a Andrés Solo sonriente Andrés solo sonríe, tiene que estar muy bien No, Andrés solo sonríe Esta es su foto de perfil, gilipollas La foto de perfil De casi nadie es En el momento en que está hecho una puta mierda Así que sí Todos Mostramos Una cara inicial Que no busca Causa rechazo Porque si no, tampoco nos hacemos un perfil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video